Evangelio de hoy Miércoles 18 de marzo de 2020 Primera lectura Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella Observadlos y cumplidlos Pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos Los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación Porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios siempre que lo invocamos Y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna otra nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro Nos postramos ante ti en esta oración Queremos escucharte y ser dóciles a tus inspiraciones Porque solo tú podrás dar plenitud a nuestra vida Señor danos la gracia para que nunca te contradigamos en tus mandamientos Concédenos ser auténticos seguidores y testigos de tu amor Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Toda esta tremenda legislación Se convirtió en una carga demasiado pesada Los mismos judíos experimentan esta casi insuperable dificultad Ser un hombre perfecto como Dios lo quiere Sin estar unidos verdaderamente a Dios desde el interior Es una tarea imposible Los actos externos El culto Los ritos Y todos los sacrificios No pueden todo unido Llegar al valor de un simple acto de constricción De una simple y sencilla oración Que nace de nuestro corazón Y que diga Señor Ten piedad de mí Porque soy un pecador Un corazón contrito y humillado Tú, oh Dios No lo desprecias Dice el Salmo ¿Cuántos se han olvidado de esto en aquellos tiempos? ¿Y cuántos hoy pensamos que para tranquilizar la conciencia Basta un acto externo? Una limosna Escuchar el Evangelio A veces ni siquiera eso Hemos adaptado tanto a nuestro antojo la ley de Dios Que su contenido casi ha desaparecido O nos contentamos con decir algo a Dios de vez en cuando El camino de una verdadera conversión interior Es el de un leal esfuerzo por interiorizar nuestra experiencia y nuestra relación con Él Pero sin dejar de aprovechar las riquezas espirituales de la iglesia Sobre todo a través de los sacramentos Ahí encontramos al Señor siempre que le busquemos Su espíritu está presente y actúa por encima de las instituciones y de las personas Él nos dijo Yo estaré con vosotros hasta el final del mundo San Pablo habla de entregar nuestro cuerpo para que sea quemado Pero sin amor Es como si no fuera nada Preguntémonos hoy por qué constantemente ponemos tantas demandas Y leyes Antes que la ley del amor Es sencillo responder Es porque el amor es muy desafiante Es sin límites Nos llama a dar nada menos que todo nuestro ser A cambio de nada ¿Cómo es leer esto? Nos atreveríamos a pedir ese regalo A dar nuestro todo Como dice el poeta En caso de que te tenga Podría no tener nada más Hablar con Jesús sobre esto ¿Queremos este regalo? ¿O tal vez estamos en la etapa En que solo somos capaces de querer desearlo? Jesús definitivamente no rechazó el antiguo testamento de los judíos Pero lo llevó de vuelta a su esencia Ama a Dios y ama a tu prójimo Y enfatiza aquí y en otras partes que nuestras vidas deberían ser una sola Para que la gente pudiera leer nuestros principios a través de nuestras acciones Esto es más importante que instruir a la gente en la ley de Dios Es más difícil vivir un sermón que predicar una docena La realización de la antigua religión sería una persona Jesucristo La ley es buena solo porque nos lleva a Cristo Todo lo de la religión es bueno en tanto cuanto nos lleve a Dios a través de Jesús Nuestra oración en compañía de Jesús nos lleva a Dios Padre De la manera más total posible De la manera de Dios Recordemos al buen San Francisco de Asís Decía Vamos a predicar Y salían a predicar Con las manos metidas dentro de las mangas La capucha sobre la cabeza Uno delante del otro En silencio Daban largos paseos por la ciudad de Asís Y volvían al lugar los hermanos Entonces le decían Pero Padre ¿Y el sermón? Entonces El sabio San Francisco decía Hermano Ya hemos predicado Dando ejemplo de humildad y de mortificación A la gente de Asís Este ejemplo es tan simpático Este ejemplo es tan simpático porque es expresado con una gran sencillez y como la gracia de las florecillas No tenía que andar tocando de puerta en puerta, ni siquiera molestaban a nadie Con un breve acto Podemos decir a quien pertenecemos Por eso San Francisco de Asís es el espejo de la perfección Es un modelo a seguir Por eso Jesús enseñaba con palabras y con acciones Diciendo y haciendo Su ejemplo de vida Debe ser nuestra guía y nuestro estímulo Hay un lazo entre lo que decimos y lo que hacemos Y cuando este lazo es fuerte Somos fuertes en el reino de Dios Tenemos que caminar mientras hablamos Estamos llamados a la sinceridad y a la integridad de vida Si somos buenos De nuestra boca saldrán cosas buenas Y viceversa Consideremos pues Cómo están influyendo los demás en nuestra forma de vida Y cómo nuestra propia influencia en el mundo Demos gracias en oración por aquellos lugares en nuestra vida Donde podemos imaginar que ejercemos una buena influencia Pidamos la ayuda a Dios para que En esos lugares nuestro ejemplo sea fuente de inspiración Para que muchos puedan ser mejores Señor Tú criticabas las pequeñas regulaciones que habían sido arregladas a la ley de Dios Tú resumías la ley y los profetas en el amor a Dios y a nuestros vecinos Tú no estabas dándole la espalda al pasado Sino profundizando nuestra conciencia de dónde estamos frente a Dios No como sus seguidores escrupulosos de las reglas Sino como sus hijos amados Hoy reflexionaré en qué sentido me lleva a vivir más y plenamente el amor Venir y escuchar la palabra del Señor Señor Erróneamente existe la tendencia a pensar Que así como el agua y el aceite no se mezclan Tampoco lo hacen tus mandamientos y la felicidad Por eso con diligencia vamos adormilados Y sutilmente hacemos a un lado todo lo que implique renuncia, esfuerzo, sacrificio, comprensión Gracias por recordarnos hoy que nos ofreces tu gracia y amor Para ser fieles siempre a tu ley Que tiene como fundamento el amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal, Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la Palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias